Saludos, saludos, ¿cómo están? Hoy, aunque usted no lo crea, estoy adentro de Chivas Verde Valle. Vean, acá estoy ya de este lado, junto con mis colegas de la prensa, adentro de las instalaciones de Chivas. Pues nada, es muy raro para mí porque son ya como cuatro años. Bueno, no es cierto, creo que se había vuelto a entrar antes, muy esporádico. Pero bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Hay que aprovechar hoy que nos dieron chance de venir aquí a la conferencia de Chivas contra Funch. Ahí vamos ya caminando para adentro. Ya también nos dio una indicación que derechito a la sala de prensa, sin entretenernos en absolutamente nada, no vayamos a ver algo que no debemos. Entonces, pues nada, ahí vamos ya caminando. Y bueno, pues aquí está parte del camino de entrada hacia las instalaciones de Chivas. Pasillo, no muy largo, donde hay aquí unas oficinas. Gente administrativa trabaja aquí alrededor. Y luego viene esta zona, donde está el comedor. Por acá está el de los jugadores también. Y ahorita vamos a pasar del otro lado de la reja. De hecho, ahí está ya la cancha lista y preparada para la sesión de hoy. Vamos a poder ver algunos minutos del entrenamiento del equipo de Fernando Gago. Y aquí, vean, voy cruzando. Y estoy acá. Adentro de Verde Valle. Y bueno, pues este... Es la conferencia previa del partido contra Forge. Ya lo sabemos, Chivas lo tiene ganado 3 por 1. Hasta ahora. Entonces, seguramente Fernando Gago va a utilizar un equipo muy similar al que jugó la semana pasada. Tratando de incrementar el marcador. Y por supuesto, quedarse con la victoria en este partido del día martes. Sería la quinta, por cierto, del Guadalajara a forma consecutiva. Bueno, ahí están ya los colegas. Nosotros vamos a estallar en el Chema. El gigante de la información. Juan Manuel Figueroa en medio tiempo. Y bueno, pues a la espera del señor Fernando Gago y algún jugador de Chivas. Bueno, ahí estamos ya en las pruebas de sonido. Las últimas antes de comenzar. Creo que todavía falta un poco, un ratito. Ok, sí. Escuches. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, ok. A ver, vuelvo a decirlo. No me baso en el análisis sobre el resultado. Sino en lo que estamos tratando de buscar desde el primer día de entrenamiento. De tratar de cambiar a mi forma o a la forma de entrenamiento que tengo. Que los chicos adapten, que tengan ese entrenamiento. Y eso es lo más importante. También ir conociéndolos desde lo personal. No solamente de lo futbolístico, por lo futbolístico. El análisis estaba hecho. Pero también ir conociéndolos desde lo personal. Qué necesita cada uno. Si hay determinados momentos donde el jugador necesita más el diálogo. O donde no necesita el diálogo. Entonces, a partir de eso ir buscando y ir conociéndolos desde la persona. Que creo que es muy importante. La verdad que es una gran oportunidad para todos. El poder pensar en estar en otro mundial de clubes. Es una ilusión muy bonita. Y nada, contento, con gusto de la participación. Porque Chivas siempre debe estar en torno a su asiento. Bueno, acá ya vamos avanzando y caminando. Nos va a tocar acá en el gimnasio. Ahí es donde va a estar trabajando Chivas. Ya nos dijeron que el chicharito está a la derecha. Pero no lo puedo grabar de por sí. Me regañan si grabo el chicharo, ¿verdad? Entonces no, no se puede. Y vean, acá ya vamos avanzando. Ahí están ya los jugadores haciendo algo de gimnasio. Ahí están entrenando. Ahí vamos al 4K. Ahí está Ricardo Marín. Y algunos otros allá al fondo también. Oscar Wally. Ahí vemos al Meta. Ahí están ya. Con todas las Chivas preparándose para mañana. Y bueno, pues acá seguimos avanzando. Vamos a poder ver de cerca ahí la práctica de Chivas. Varios jugadores que están ahí. Entonces, puta, esto tenía siglos que no ocurría. Digo, va a ser poquito. Igual no va a ser nada en fútbol, pero algo veremos. Algo veremos. Ahí está. Hermoso. Y por acá vemos al vaquero. Vayan a Kate Cowell. Y bueno, pues de aquí van a salir evidentemente ya en cualquier momento los jugadores que van a participar mañana en el partido. Algunos sí, otros no. Entonces, supongo que muchos se van a quedar descansando como ocurrió la semana pasada. Y ya está el hormigol que seguramente mañana es muy probable que pueda tener minutos en el partido. Yo creo que ya con la consolidación de Marín, la hormiga González podría apuntar para ser titular. Y parece que estos dos ya se hicieron mejores amigos. Mateo Chivas y el Kate Cowell juntitos para todos lados. Boris. ¿Cómo Boris? Mejores Boris, amigos. Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Sí, este, yo, ¿cómo? Sí, 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 ya son bros de velos. Ah, pero Mateo lo habla en español, ¿eh? Ah, yo creí que Mateo lo hablaba en inglés, ¿no? No, estaban cotorreando en español los dos. Ahí me pongo así, van a pensar que estoy grabando para allá, pero no, estoy grabando para acá. Ahí está la prueba. Ahí está aparte del Chema también. Saludos. Ahí estamos, este, pues nada. Digo acá, yo alcanzo a ver al Chichero. Ahí está entrenando con otros que no van a jugar el día de hoy. Este, un espacio reducido para que comience a agarrar forma Javier Hernández, este, mientras que sus compañeros, o sea, que están acá en las estaciones, en este trabajito que les pusieron el día de hoy. Ya, aquí ya no se ve, Chema, ya. Aquí ya no. Bueno, sí, más o menos, pero ya nos alcanza a ver Javier. Este, gracias a la CONCACAF por habernos dejado entrar a Verde Valle. Gracias al señor Montagliani. Este, nada, también gracias a la gente de Chivas que nos atendió bien. A ver, entendemos, ¿no? Hay circunstancias que son ajenas a todo mundo. Hay anda el señor Mauri Vergara por ahí. Creo que no se vio tampoco, pero, este, y que bueno, pues se respeta al final, ¿no? Gracias que nos dejaron entrar y ya vamos de salir acá por el pasillo. ¿No es habitual de nosotros, eh? No, no, nada habitual, Chema. Este, y de hecho, pues fue por lo mismo, para que no pasáramos allá por enfrente, por donde estaba, este, el, trabajando el chicharito. Pero, o sea, esto literalmente son, pues las instalaciones de, de Chivas y ya, pues ya nos vamos. Pues bueno, ya aquí ya, nos vamos saliendo. Digo, al final, este, vimos algo. Ya, ¿hace cuánto que no entrábamos, Chema? Tú, el semestre pasado con Pau, no, nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Desde que se volvió loco, nada. ¿Pues cuándo, cuándo fue diferente? Eh, no, hubo una chance, en el primer semestre sí, medio se podía. Pero bueno, este, ya por acá, nos vamos a despedir. Eh, acá están todos los coches de los jugadores. Y ya vamos nosotros de salir de aquí a Verde Valle. Eh, agradecerle, por supuesto, el favor de su atención a todos ustedes. Gracias por haber estado, aquí, acompañándome en este recorrido. Nos dieron chance, ya es ganancia. Ahora, es por la CONCACAF, no por las propias Chivas. Gracias, que estén muy bien, nos encontramos en la próxima. Bye.